En Puerto Vallarta, Jalisco, Jonathan Josué, alias El Choco, detenido por su participación en el secuestro agravado de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, fue vinculado a proceso. Como medida cautelar, se le dieron dos años de prisión preventiva por el juez décimo segundo del control y juicio oral del primer distrito, informó anoche la Fiscalía de Jalisco. Josué, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Regeneración, fue detenido en la zona turística de Guayabitos, en el municipio de Compostela, Nayarit, por los hechos ocurridos el 19 de marzo en el municipio de Tonalá. En La Paz, Baja California Sur, las autoridades de Protección Civil descartaron este martes que el huracán John vaya a tocar tierra en lentidad. De momento, el fenómeno ya absorbió la tormenta tropical luliana y subió a categoría 2. La Dirección de Protección Civil indicó que la trayectoria del huracán John es hacia el mar, pero causará lluvias intensas en el estado, además de las costas del Pacífico, como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Jalapa, Veracruz, diputados de la bancada de Morena tomaron el Congreso de Veracruz ante la expectativa de que la sesión de este día, en el que el gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares pudiera impulsar el nombramiento de 12 magistrados carnales, es decir, las bancadas del PAN-PRD. La diputada de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado, lamentó recurrir a la toma del Congreso, pero justificó que es la única manera de impedir la manipulación de la justicia.